Quería disculpar, porque ya sabéis que estas formaciones que hacemos, lo hacemos entre las tres sociedades, Academia de Ciencias Médicas de Bilbao, Sociedad Vasca, Medicina del Trabajo y Ossalán. La Sociedad Vasca no ha podido venir por un problema urgente de última hora que ha tenido personal y yo quería disculparlo aquí públicamente, pero que sepáis que estamos los tres en esto. Agradeceros a todos, a los ponentes, por supuesto, el que veáis estado aquí dando el caño, a mis compañeros, porque hay que reconocer que sin ellos esto no sale adelante, los que están aquí y los que están en Ossalán y a todos vosotros por estar aquí. Nos vemos en la siguiente. Gracias.